Durante los próximos meses, muchos jóvenes de entre 15 y 20 años de edad tendrán que tomar probablemente la decisión más importante de su vida y que los va a afectar durante los siguientes 50 años. Estamos hablando de cientos de miles de peruanos que estarán eligiendo qué carrera van a tener. Mientras que algunos se van a tomar 6 meses, otros van a comenzar a estudiar directamente. Otros ni lo sueñan, porque no tienen la oportunidad de acceder a una educación superior, técnica, tecnológica o universitaria. Hay que pensar si se busca invertir en estabilidad o en crecimiento. Desde pequeño nos enseñaron a invertir en estabilidad, a buscar el empleo seguro, el empleo en el banco y en el gobierno. Sin embargo, la realidad es que buscar la estabilidad es una estrategia segura para que cuando seamos viejos tengamos muy poco y muchos problemas en términos emocionales y espirituales. Hay que tener en cuenta que tu título profesional no te limita, tomando en cuenta que solo el 13% de las personas entre 15 y 25 años de edad en Latinoamérica pueden ir a la universidad. Esto quiere decir que el simple hecho de ir a la universidad te pone en un estado tremendo de privilegio. La cosa buena cuando seas joven es que uno está lleno de energía, que tiene mucho tiempo libre y que no sabe lo que no sabe. Esto quiere decir que tomamos más riesgos, decisiones que una persona común no tomaría o que una persona más adulta te diría que no funciona. Lo malo es que no tenemos dinero. Tus números están peor que negativos y ves la forma de no gastar ni un sol y piratear todo. Te falta perspectiva. Los problemas más idiotas te parecen súper importante. Te carcomes por dentro y te muerdes las uñas de que no le den like a la foto que subiste hace 15 minutos. Y lo más importante, te falta mentoría. Rara vez hay alguien que te guíe. La principal recomendación por parte de oigatedfakenews.com sería llevar cursos relacionados a la carrera que te llame la atención. De esa manera experimentamos y tenemos en primer acercamiento a cómo sería llevar la carrera. Segundo, hacer un versus entre los pros y los contras de la carrera, siendo objetivo en temas como oferta laboral y calidad académica, empleabilidad, sueldo, cuánto vas a ganar en tu primer trabajo, la complejidad técnica, qué tanto ganas de necesitar saber, la inversión, qué tanto vas a tener que invertir o las oportunidades, entre otras cosas. Por último, nunca es muy tarda para aprender. Dejen atrás el pensamiento de que alguien de 50 años ya no puede aprender. Todavía les quedan 50 años más para poder aprender. Por eso el principal beneficio de hoy ser joven, por encima de todo, es la capacidad de poder aprender de todo en el tiempo que se tiene. Así que toma estas recomendaciones, consulta a las personas cerca a ti para que puedas elegir correctamente la carrera que te gusta y te va a sacar el mejor provecho.